¿Estamos allá o qué? ¿Ya todos estamos? ¿Aquí? ¿Puede pasar ahí? ¿Se ha metido en el material? ¡Ahí! ¿Qué pasa allá? ¡Ángel! 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 ¡Se anda allá! ¡Sí! 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 ¡ouve! ¡Sí! ¡Venga, salganza! ¡Silo que footfue ves! ¡Silo que uno da, algo girando! ¡BOAH! ¡GU450! ¡T luride! ¡Gracias! Si veis la chorizada que ha hecho el director Ángel, ya se tendría que acabar el juego. ¡Ajá! ¡Un poco mal!